Música Hola a todos, bienvenidos Llegamos a los 600 partidos como manager Y bueno, esta es la pequeña historia Después de irse a Marbella se hizo cargo en los Asuna Y después se marchó para tomar el cargo del Girona Fútbol Club Donde agarramos la Conference League Estamos por jugar con Villarreal Vamos a hacer este partido No vamos a hacer este partido en vivo Voy a hacer este partido fuera de cámara, eso quise decir Y vamos a hacer Real Madrid y Marsella Así que me aguantan un segundo Pero les quería mostrar esto Llegamos a los 600 partidos Olot, Marbella, Osasuna, Girona En otras noticias Yo sé que es un encomienzo extraño Pero ha jugado 50 partidos De revuelta, entonces cobramos 3 millones Maravilla Maravilla, los cuales nos dejan 69 No es que necesitemos unos 3 millones Pero no está mal Increíblemente Empatamos con Villarreal 0 a 0 En un partido Donde nos faltó meterlos Básicamente No es que hayamos generado tanto Pero si llegamos Ellos patearon de fuera a 1 Y después a nada No hicieron nada en todo el partido Bueno, no pudimos ganar La tabla está así Está muy parejo La verdad Real Sociedad Real Madrid-Barcelona Tiene un partido menos Pero bueno Está muy parejo Bueno, y aquí estamos Por el primero De los dos partidos de hoy Vamos a estar enfrentando El Real Madrid Que está primero en la Liga De nuevo, como vimos recién La cuestión está muy similar Si, similar están en puntos Pero digo Está muy parejo Eso es lo que quería decir El Real Madrid tiene 36 Con dos partidos más que nosotros O sea El caso Perdón Sí No, un partido más El que tiene dos Es el Real Sociedad El primero al Ehr Y el Barcelona está 5 puntos Por arriba nuestro También con un partido más Así que Está muy, muy, muy parejo Vencer al Real Madrid La verdad que sería Bastante bueno Sobre todo porque Jugamos en casa Sobre todo para que no se escapen Los de arriba Vamos a salir con Quintenera Con José Lopresti Sosa Y Pizarro Vagnay Del Concho Niño en el medio O sea Gil por un lado Rodríguez Por el otro Brocar Y Bonadio No hay Mucha sorpresa En el banco van a estar Juan Manuel Vingula Kirchhoff Mari Javorek Milobal Y Antonio Mejri Sigue lesionado Tiene para 3 a 5 meses más Smith Está recuperando No está 10 puntos Y Hansen La verdad que le vendría Bastante bien Jugar con el equipo B De hecho Este Un partido En 90 minutos Vamos al partido Enfrentamos al Real Madrid Si no me equivoco El Real Madrid Ahora podríamos chequear Me parece que el Real Madrid Dirigido por Jürgen Jürgen Klopp Pero Ahora Ahora vamos a chequear Si sigue Lo había visto El año pasado El Real Madrid No le fue bien Sinceramente Y Y me parece Que echaron al manager Pero Jürgen Klopp No me acuerdo Quien estaba Ladrup Ladrup No duró ni un año Ladrup La verdad es que No clasificaron a Champions Nada Este año Ah mira ¿Por qué Champions? ¿Habrán ganado la Copa? Bueno no importa Cuestión Igual terminaron sexto Porque para entrar a Madrid No es una buena ocasión Así que Para el caso El punto se sostiene No ha sido una buena temporada La pasada para el Real Madrid Lo contrataron al Klopp Y bueno Por ahora estaba primero Lo pasó al Real Real Sociedad Pero obviamente Está jugando Tiene un partido más ¿No? La verdad Sociedad Así que bueno Supongo que ellos Intentarán venir A Girona Y llevarse los tres puntos Para mantenerse arriba Fermín que cada vez sea De hecho salieron Con todo en el arranque Corner por aquí Corner por allá Ya tienen tres corners Y van un minuto El centro que viene Sosa que la saca Rodríguez Que va a sacar la contra Ojo porque Hay gente por el medio Vuelve rápido Igual el Real Madrid Rodríguez que quería Cherqui Que corta Y es Un comienzo agitado Pero bueno Parece que se ha calmado Parece que se ha calmado Aún así con el empate El Real Madrid Queda arriba Es verdad Barcelona Tiene un partido menos O sea Tiene los mismos Que nosotros Está medio rara La cosa ahí Pero bueno No sé por qué Será esa diferencia Pascual que la tiene Toca el medio Para Mbappé Mbappé que se mete La tortuga Al centro Para Cherqui Y hay offside No Alguien se le cruzó El arquero Me imagino Porque Cherqui No creo que haya Estado offside Sinceramente Fermín Bueno Parece que Hay offside O no Ah Ah Percibe 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 Bien No pasa nada No pasa nada Que no panda el cúnico Estamos ahí Estamos ahí Cuartos Terminamos el año pasado Estaría bueno Si suponemos Si podemos subir Un puesto Y tener la tercera La verdad Sería una maravilla Ahora se viene enero Sabemos que enero En la liga española Es muy muy complicado Para Para los equipos Más pequeños Porque bueno Tiene que tener un plantel Muy largo Para jugar Copa del Rey Y la liga El centro que viene Para Brocar Ay Brocar Tuvo una clarísima En el área Rodríguez Jugando un muy buen partido Estamos ahí Estamos ahí El partido está muy parejo Estoy contento Porque estamos haciendo Un muy buen partido Al puntero de la liga La verdad Maríes yo Está más cansado Vamos a ver si Juega Algún papel En el segundo tiempo Vamos al segundo Justamente Pedimos creatividad El arranque Nomás pedimos creatividad Estoy tentado De ir ofensivo Pero ellos tienen arriba Un par de muñecos Que son muy peligrosos Como para quedarme parado Vicente que corta Hay un niño Que ahora tiene la cambia Muy linda Para Sajir Se viene el número 8 Se escapa de la marca Se mete al área Define el rebote Para uno Digo que marca Sí señor Sí señor Uno a cero El juez Baja el martillo Dicta gol Para el Girona Pone el uno a cero En casa Contra el Real Madrid La verdad Espectacular Sajir Que llegó al fondo El número 8 Patea el arco Como siempre Pero el arquero No lo agarró El juez estaba ahí Para bajar el martillo Y el uno a cero Y ellos Les empieza a golpear Un poco el cansancio Hay que hacer el segundo Vale Real Madrid no hay que dejarlo vivo Porque Sabemos cómo es esto Va a entrar Nemanja Después estamos bien Vamos a hacer otro cambio No tiene sentido Hacer otro cambio En este momento Quizás Sajir Está un poco cansado Podría entrar Antonio Por derecha Veremos Se viene el juez Bonadio Bonadio que la quiere Tira el centro Cordero que saca el centro No fue muy bueno Se viene el Real Madrid Estamos bastante bien parados Pero Hay que tener cuidado Ketich Ketich que la tiene Mbappé La tortuga Que se escapa de la marca Y se escapa de la marca Hace lo que quiere Patea Y Kiss Se tapa bien Y segundo entrenador Sigue insistiendo Con que tiene que atajar El El otro pibe Mira el golpe Nos hacen Por favor El otro pibe De Dertac No puedo creer El golpe Nos hicieron Que gol Falopa Como diría Si Lo parece que La sacó Con La verdad O sea Eso es cierto Pero bueno Estaré Mbappé Nosotros vamos A sacar a José Que está cansado Vamos a meter a Hace Cualquiera Cualquiera Todo es hacer Tenemos a Aporna Acá Y Vamos a meter A Antonio También Vamos a sacar A los dos Que están cansados En la banda derecha Y vamos a pedir más El partido está Uno a uno Y se viene El Girona Van Gnagel El siete Que toca atrás Para Lopresti Lopresti para Sosa Sosa que va con Lopresti Toca atrás con Kife Partido muy parejo Muy muy parejo Sosa Upa Cuidado No se pase Sosa Querido No la pierdas Janos Janos que va con Maisnagel Presiona bien El Real Madrid Finalmente la reventamos Rodríguez La baja bien Tira Gran pelota Para Antonio Inesperadísima pelota Antonio que llega al fondo Y hay penal Hay penal De Jesús Vázquez Señor ¿Quién va a patear? Va a picharlo Va el lateral Izquierdo Hoy jugando por la derecha Bueno No hace falta No comentar Lo que acaba de pasar En fin Rodríguez Que llega al fondo Tira el centro Para el juez El rechazo Sosa Que llega ¿Qué haces ahí Sosa? Claro Sosa Llegó al área Dijo esto que es Un terreno desconocido Para mí Y le revolvió Pizarro Que cambio para Rodríguez Un niño que está tirado ahí Me parece que está roto Tírenla fuera Parece que se recupera Espero que se recupera Porque no tenemos más cambios Y no No es momento Para perder un titular Además Ahora que se viene Se viene la locura de enero Como me gusta llamarla No es un buen momento Para perder a tu organizador Titular Es verdad Ahora tenemos a Kirchhoff Tenemos un poco más de De variantes En el sentido de De suplentes ¿No? Tenemos terceras opciones El centro que viene para Fermín Y nos terminan ganando Yo no lo puedo creer Todo muy real Madrid En un partido que Era empate Pero si era para alguien Era para nosotros Queda un minuto A ver Ya gritamos Ya hicimos todo En fin Hay que esperar Que los muchachos Vamos para adelante Queda un minuto Y estamos perdiendo Tirala arriba Querido A ver Y un niño En una pierna Tira para el juez El juez que se mete Defina juez Ay juez querido Falló El centro que Estamos perdiendo Andrés Y vos haces un chiste Tirala al área Tirala al área Querido Ahí está Mirubak Ahí te apuraste Mirubak Vamos a perder Increíble Cuatro ocasiones claras Cuatro Semi claras Dos y dos Para ellos A ellos generaron peligro Para nosotros La verdad Increíble Increíble Va a hacer derrota Con el Real Madrid Que se escapa Un poquito arriba Decepcionalmente Decepcionalmente Por el resultado No por el juego En el juego La verdad Estuvimos a la altura Técnico del Napoli Pec Guardiola Que la quiera pizarro Bueno Que lo pague Sí Fichamos un delantero De la joven La Real Sociedad Creo que tiene bastante futuro Así que ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bastante barato Perder No vamos a perder Con esta compra En fin Ocho puntos Al contra del Madrid Con un partido más Complicado Bueno Tenemos partido Marsella Y Luego tenemos Dos más La Real Sociedad Tercero Van a la décima Tercero Bueno Vamos al partido Con Marsella Y aquí estamos Para el último partido De la fase De grupos Con Marsella Vamos a Salir con Mingula En la izquierda Juan Manuel Y Fion Y Oceano En el arco Va a ser Y Fils Aunque hoy Sí podríamos Fion Fion El taller Bien Está prestando atención Andrés Bien Bagnay Debajo De ahí Tajir Por derecha Por izquierda Marí Brocard Y Antonio Aunque En realidad Podemos hacer así Meter a Mil A Bagnar Arranque Para que Tenga minutos Recibimos a Marsella Que va último En el grupo Lo cual Obviamente No quiere decir Que no tengamos Que tener cuidado Y no tengamos Que salir atentos Al partido Porque bueno Siempre Puede fallar Dejo Tuzán Como ustedes saben 4-3-3 Para ellos Vamos a hacerlo Por nuestra afición Vamos al partido Y como ven En el arranque Con todos los partidos 0-0 Estuvimos clasificando No solo clasificando Sino clasificando primero Lo cual es ridículo Con el grupo que nos tocó En verdad Muy parejo Entre estos tres Más allá que No ha tenido Una buena actuación Para nada Vamos a pedir creatividad Y es una buena opción De ver a Ozan Ver a Juan Manuel Jugando de titular La verdad No está nada Nada mal Jugando Javorek En la izquierda Y que sale largo Para Javorek Justamente Se tiene Toca para Borna Borna que la cambia Para Antonio Que se viene por derecha El número 6 Agarra la bici Y va Se manda al fondo Va a patear No Tira el centro atrás Antonio escúchame ¿Por qué no vas Y le enseñas a Zahir Vos delantero Y podés tirar el centro atrás Y Zahir Jamás tira el centro atrás Bienvenido sea Porque termina El gol de Milovac Y el partido Se pone 1 a 0 Y nos ponemos Aún más en punta Al centro Que se va a venir La cochinota La famosa cochinota Al centro Para Juan Manuel Que cabecea Y finalmente No fue Juan Manuel Sino Javorek Bueno Juan Manuel Cabeció Y después la empujó Javorek Ondrej Javorek No entendí muy bien Qué pasó La verdad Mingula Que le tiró al área Juan Manuel cabeceó Ah Ah Javorek La desvió Bueno Bienvenido sea City y Juventus Están empatando No Gana el City Que se pone Con 12 Va a terminar Segundo No puedo creer Que estemos ganando Este grupo Sinceramente Que tira Larga Para la Beque Seguro que no se pronuncia así Estoy 88 mil por ciento Seguro que no se pronuncia así Están cuidado Porque estás amonestado Están cuidado Porque estás amonestado Querido Dejá de tirarte Como un enfermo Por favor Te lo pido No 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 te tires así Por favor Te lo pido Está bien que estamos clasificando Y todo Pero No No ¿Ajualte te vas a quedar suspendido Para la próxima ronda? No 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 De ninguna manera El centro que se va a venir El centro que viene Juan Manuel que cabecea A las manos del arquero 2 a 0 El partido Esfion Se toca para Milovac Para Esfion Esfion para Vagnidel Vagnidel para Esfion Vagnidel Esfion Termina saliendo atrás Para Kiss Kiss con Juan Manuel 45 minutos de partido Y Todo parece dominado Havorek Vingula Se viene Vingula ¿Sí? O bueno Mientras duró Vingula que terminó pateando mal Buen resultado La verdad Jugando bien Haciendo lo que hay que hacer Ganando 2 a 0 No pasa nada El que El que puede llegar a salir ahora Y probablemente lo haga Es Vagnidel Uno de los titulares Está jugando hoy Mostrán que se viene Toca para Antonio Número 6 Jugando por derecha hoy Llega al fondo Lo corta con D Pero Recupera Antonio Muy bien Antonio Centro para Vingula Que la baja para Nemanja Que marca el 3 a 0 Que flojo El Marsella Que flojo El Marsella 3 a 0 El partido Y ahora sí Vamos a alcanzar No más Nguyen Entre Sosa La pelota larga Para Havorek 15 que se viene Lo cortan Brocar que agarra rebote Mari que tira linda pelota Para Nemanja Que se mete en el área Define el rebote Para Brocar Otra vez el rebote Mari de frente Están todos atrás Ellos A pesar de estar Prendiendo 3 a 0 No se encuentra El Marsella Afuera Bagnay La adentro Sosa Sosa justamente Con el tiro libre Y Mari Que la busca Antonio Se ha amonestado Bueno Cambios entonces Vamos a bajar Equilibrado No tiene mucho sentido No sé que hace Antonio Corriendo a ese Pero es un maestro Vamos a bajar Equilibrado No tiene mucho sentido Volvernos locos Jodín que se mete Define Afuera Afuera Y sigue ganando Y clasifica Segundo en el grupo La Juventus Va a ir a Europa League Te la regalo El pobre equipo Que le toque la Juventus En la primera ronda De la Europa League La verdad Podemos que se haya quedado Afuera acá No es divertido No es divertido Víncula Sale con Milovac Sale de contra el equipo Javorek Tira la larga para brocar No se anima Pero pasa bien La marca se mete al área Largala Javorek Por favor te lo pido Al centro para brocar Javorek otra vez Se mete Víncula el rebote Inemania Que termina abarcando El 4 a 0 4 a 0 chicos Contra el Marsella Impresionante Impresionante 4 a 0 70 minutos Y seguimos No para esto No para Ozan Que la tiene Toca atrás para Sosa Víncula Juan Manuel Jugando con suplentes Impresionante Víncula Que linda jugada Entre Marí Víncula Víncula Que se viene Víncula Que le gusta pegarle al arco Pero rara vez le acierta Al arco Muchas amarillas Al pedo Cuál es la necesidad De Tantas amarillas 80 minutos Vamos a meter los cambios Solo por el hecho De 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 que no se me mueran Los jugadores Vamos a ver Quienes están Quienes son los más cansados Antonio era uno Creo que no No ha mucho sentido En En gastar el último cambio Solo por el hecho De gastarlo Bueno Sajir entra Y automáticamente Se gana la tarjeta Que es lo que estamos haciendo O Ahora retro Este le gustan mucho Las tarjetas O nosotros No se que nos pasa hoy Porque no hace falta Además en este partido O San Sajir Si hay un suspendido Para octavos Voy a estar muy enojado Kaurek Que llega al fondo Va a tirar el centro Tira el centro Nomás para Alemania Que Hoy está Totalmente On fire Totalmente On fire Y se va a ir Yendo el partido Va a ser victoria Del Girona Por 4 a 0 Excelente actuación Buen esfuerzo Claro que sí Claro que sí Pero incontestable 2.7 800.000 También por ahí Plata por aquí Plata por acá Triplete de Alemania Lo que quiero ver es Cuando es el sorteo De los octavos de final 13 de diciembre Es ahora Bueno vamos a ir hasta ahí Entonces Bueno vamos a tener Dos sorteos Porque llegamos al sorteo De la copa del rey Así que vamos a ver Vamos a sortear todos Porque son 800 equipos Y nos toca Nos toca Nos toca Nos toca Nos toca En primera ronda El grove Ni idea Si alguno me puede informar Ni idea Después voy a buscar Obviamente este partido Ya les aclaro La primera ronda De la copa del rey No la vamos a hacer Posiblemente la segunda Tampoco Si De hecho el sorteo Es Cuando dijimos Que era el sorteo La Champions 13 Tenemos un partido En el medio Pero bueno No pasa nada Bueno en teoría Este es el día Vencimos a la Real Sociedad 3 a 1 Con todos los titulares A Gir, Banadio y Lopresti La Real Sociedad Que estaba el tercero Así que Nos prendemos ahí El Barcelona y el Real Madrid Se empiezan a escapar un poco De verdad Tenemos un partido menos Pero bueno Y ahora si A ver A veces de serie Atlético Madrid Bayern Múnich Chelsea Barcelona Inter, Tottenham, Leipzig Ahí estamos nosotros O sea Estos no pueden ser Nuestros rivales Nuestros rivales Van a salir de Mónaco, Borussia Dortmund Milan, Real Madrid Bayern Leverkusen Man City PSG y Roma Bueno la verdad Complicado La de una De una Salió Con el Milan Vamos a estar jugando Milan que está segundo En la Serie A Rival Bravo Bravo Una sola derrota En la liga hasta ahora Y en la Champions Participaron en el grupo G Donde terminaron segundos El Bayern Múnich Ok No perdieron ningún partido O sea que perdieron un partido Un solo año hasta ahora Ganaron los dos al Zenit Le ganaron uno al Valencia Después empataron los dos Con el Bayern Y ese empate con el Valencia Les costó poder Disputar ahí El primer puesto Eso recién es En febrero Lo que vamos a hacer es Probablemente Primera o segunda ronda De Copa del Rey No la hagamos Así que volveremos En algún lugar Por aquí en enero La idea es Tratar de avanzar Porque La verdad No esperaba Llegar a octavos de Champions Vamos a tener eso Con el Milan Pero bueno Antes vamos a hacer Obviamente Copa del Rey Nos vamos a ver ahí chicos Les mando un abrazo grande Como siempre Dejen un buen me gusta Suscríbanse Para ver más Y nos vemos en el próximo Chau 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 chau